Eso, bien, ahora es para allá chicos, la primera partida, si inauguramos Into the Alpha X Pro Circuit número 4, 2020 Nice en contra de Dark, se abre el telón, recuerden que después viene DRG en contra de Bune Y bueno, esto sencillamente se va a descontrolar, Celtia, mi vida por Ayor, dice Seth Drago Vamos a mostrar acá Ahí para que se vean la pantalla de los jugadores que están cargando Y ahora sí, recuerden que todo esto es mejor de 3 chicos Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Death Aura Tenemos en la esquina inferior derecha jugando como protos de color azul Desde Taiwán representando a Alpha X, él es Nice Tenemos del lado superior izquierdo jugando como Zerg de color rojo Representando a Dragon Phoenix Gaming desde Corea, él es Dark De hecho hace 15 minutos antes de salir al aire Pues déjenme les cuento Nuestro director allá en Singapur me mandó la última versión de Overlay O sea, yo tenía una más viejita y me mandó la nueva, el nuevo Overlay que ven ahí Del Alpha X con nuestros sponsors, G Fuel Y así fue todo un quilombo porque dije, puff, ¿cómo lo pongo? ¿cómo lo programo? Ya lo hice súper rápido y me dice, no te preocupes, de todas maneras vamos atrasados Y así de, ok, perfecto Son de esas veces de que ya estás listo y te ponen un nuevo Overlay o una nueva directriz Y tienes que cambiarla súper, súper rápido Eso es lo arriesgado de ser caster, ¿sabes? Pero digamos caster en este tipo de ligas, o sea, en ligas profesionales Porque en cada minuto puede haber un cambio de Overlay, un cambio de, no sé, de regla Un cambio de, no sé, de algo Entonces nuestro multitask como caster es estar súper, súper atento Yo siento que una de las virtudes para un caster, al menos acá en StarCraft 2 Y yo creo que en la mayoría de esports es ser una persona que sea multitasking En cuestión visual, en cuestión hacer rápidas las cosas y estar súper atento Si eso no se tiene, yo creo que GG porque, o sea, les digo En este tipo de circuitos profesionales, inclusive también DreamHack Este, se debe de tener así como estar muy vivo, como se dice aquí en México Estar vivo a los cambios, a las nuevas cosas que debe haber Entonces, como se darán cuenta, nuestro Overlay ahí cambia abajo, ¿no? Dice Titan X, G Fuel y pues está bonito, ¿no? Pero me lo mandaron como 10 minutos antes Lo bueno es que empezamos, digamos, tarde Un poquito tarde y pues tuvimos el tiempo como para incluso estar charlando, ¿no? Pero normalmente sí es así como, wow, no me lo mandes tan a la hora Porque sí se pone muy difícil Al menos aquí como operador yo solo, o sea, realmente sí es complicado Pero bueno, siempre sale a pedir de boca todo Y bueno, vamos a ver qué está haciendo aquí estos dos muchachitos Segunda base por parte de Dark Ahí totalmente interrumpido Ya es normal que venga el Protoss a tratar de fastidiar un poquito aquí Para retrasar precisamente un poquito la segunda Pero sabemos de antemano que Dark es de sus jugadores De hecho es de la moda, ¿no? De tener tres bases al inicio de la partida Inclusive antes del minuto tres y medio, cuatro Pues ya está produciendo sus tres bases Precisamente por lo mismo, ¿no? El tener esa versatilidad de tener resistencia Ya sea el agraviado, ya sea el ofensivo Tener tres bases siempre es algo bastante chévere Algo así lo hace muy seguido También Cham, que es jugador latinoamericano de acá de Zerg También hace mucho eso Y tiene mucho, mucho éxito en ese tipo de ejecuciones Y pues bueno, juzgando un poquito el gameplay de Dark Pues es ese tipo de jugadas, ¿no? En donde se arriesga mucho Tres bases, trae tecnología Trata de llevar de la mano el partido sí o sí Pero bueno, también hemos tenido a Nice En diferentes certámenes Así como en King of Battles, ¿no? Es un jugador que es de nuestra firma De Alpha X Y que es muy adaptativo Sobre todo en los metas que van cambiando en el juego Es uno de los jugadores que se adapta, pelea Y pues normalmente gana Si es early game Lamentablemente, bueno, en mi punto de vista Otros podrán deferir Pero normalmente también Nice es de esos jugadores De que si llega a mid-lit game Uf, cómo le cuesta trabajo Sobre todo en contra de Zerg No estoy diciendo que sea imposible, obviamente Pero lo hace bien Que dice A Crayton lo bencharon Porque le dijeron que salía poco del juego ¿Cómo crees? Si Crayton es totalmente un gran caster Es de nuestro equipo Y de hecho castió conmigo Las qualifiers de GSL de la temporada pasada Obviamente él en inglés y él en español Pero Crayton Olsen Wow De hecho estuvo en el estudio en Corea Casteando en inglés La verdad es de que No lo sé por qué pasa Pero yo Para mí es Un tipo bastante chévere Y 100% respect Por cierto Buen día W333D Crayton Olsen Toda Toda una gran persona de acá Del casting en inglés Pero bueno Bienvenidos a los que van llegando A los que recién van sintonizando Recuerden que esto es un Pro Circuit Into the Alpha X número 4 ¿Qué recuerdos? No sé El simple hecho de estar aquí Y ver el overlay en la parte de arriba Que dice Into the Alpha X Pro Circuit Me llena de mucha De mucho entusiasmo Al venir a castear Inclusive me gusta mucho GSL Pero no sé por qué Pero en GSL ya ven que no estamos dentro del juego O sea realmente ahí tenemos un Team Fit Que nos manda a Corea directamente Y aquí si estamos dentro de las partidas Ah buen Buen trampa de Stasis Ahí se llevó 3, 4, 5, 6 trabajadores Totalmente inutilizados Y bueno Regresando al comentario Me gusta un poquito más Into the Alpha X Porque pues conservo las partidas Las puedo dar para subs Recuerden que se pueden suscribir De manera gratuita Con Amazon Prime O Twitch Prime Y se pueden llevar Este paquete de repeticiones Que son totalmente inéditas O sea que en ningún otro lado Las encuentran Porque es inversión De nuestro equipo Así es que Eso es una parte Y otra parte Ah sí Lo que estaba diciendo Este Pues me gusta mucho esto Porque estoy dentro De cada partida Con los jugadores A diferencia de GSL Que tenemos solamente una producción Entonces Vaya es más fácil La producción en GSL Es un poquito más complicada Y más riesgosa aquí Porque aquí Por ejemplo Celtia Ya me ha visto dos veces Que me pasa De repente El servidor se pone loco Y me bota Porque soy de acá de la TAM Y pues a veces Tiene ciertos conflictos Y pumba Me bota Y ahí sí Ni forma Ni forma De que pueda regresar Pero bueno Son los riesgos Que yo estoy Totalmente gustoso De tomar Para tener Y converger Aquí con los jugadores Pero bueno Estamos aquí Ya con la aproximación Por parte de Dark Inclusive ya prosperando A cuatro bases Buscando tecnologías Importantes Ya tiene al menos Once cucarachas Ahí buscando Salir El salir A hacer presencia El Chris Pred Como se darán cuenta Ya está avanzando Avanzando Y avanzando Como es totalmente Intuitivo En Dark Dark es de esos Típicos jugadores Que llega al Chris Pred Más allá de la mitad Del mapa Y se vuelve Totalmente un infierno Para el Protoss Contra el que Está lidiando Es un jugador Muy completo Sin embargo También cabe recalcar Que ya no es el Dark Que a lo mejor Conocimos el año pasado Que ganó GSL La temporada Número 2 Que ganó Blizzcon O sea Realmente Es un Dark Que al día de hoy En estas últimas GSL Pues sí Ha tenido buena presencia Ha tenido Un performance Digamos estable Pero no nos ha dado El performance Al cual estamos Acostumbrados De años pasados Donde nos ha mostrado Que ha ganado GSL Donde ha ganado Blizzcon Donde ha ganado Showmatch En realidad Dark no es uno De esos jugadores Habituales de Alpha X ¿Saben? O sea No es un jugador Que se vea mucho Acá en Alpha X En nuestro Showmatch Ha venido solamente Dos o tres veces No es cierto Dos veces Bueno esta sería Su tercera vez Pero Se goza ¿No? O sea Realmente es un jugador Bastante completo Le dice sí a todos Siempre con una sonrisa Y siempre con caritas Ahí en el chat Y con su gameplay Pues totalmente Pues actualizado ¿No? Ya sea con los metas O con las formas de atacar Etcétera Entonces Es un jugador Definitivamente Que se le extraña mucho Acá en GSL Pero pues Digo perdón Acá en 2D Alpha X Acá en los artámenes De nuestro equipo Pero definitivamente Cuando viene Totalmente se ve Que es uno de los jugadores Fuera de lo común Insisto No está en su mejor Top Performance Pero Pues vamos a ver Qué hace acá En 2D Alpha X En GSL Quizá no le fue De la manera mejor Pero vamos a ver Cómo le va aquí En nuestro circuito Estilo GSL Vamos a ver ahí La aproximación Como mencionamos Normalmente es el que lleva De trata de llevar De la mano Las partidas Ahí trayendo una constitución Bastante férrea Bastante fuerte Conformada Podría Liscos Bucarachas Y demás Vamos a ver Que ya está llegando ahí A ser totalmente Presencia latente Vamos a ver En las unidades que hay Hay 2 disruptores Al War Prison Hay Stalkers Hay Colossus Ya está llegando Por varios flancos Atención Que esto sencillamente No está lindo Para el jugador Protoniano Vamos a ver Del otro lado Del lado derecho Está haciendo ahí Algo de daño Bien ahí Por parte de los siluos Que están pegando Lanza revelación Y ya está advirtiendo Que hay ahí Un par de De arcontes Ahí las nuevas Conificadoras Pero Dark sigue llegando Y llegando Y llegando 100 de army 62 Poco a poco Está superando Prácticamente Toda lo que es La cuantificación De unidades atacantes 97-49 Así que sencillamente Va a seguir mandando Y mandando Y es de importancia De tener 3 bases Al inicio del juego Que mejor que una cuarta Como ahora en estos momentos Dark nos lo está demostrando Y nos está callando la boca De que sí o sí Se debe de jugar Con este tipo de De bases Teniendo las nutridas En gastos de espeno En minerales Ir a atacar Y hacer presión 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 Y pues bueno Los resultados Pues básicamente Es este El tener Digamos bien cimentadas Todas tus bases Traer en buen timing Lo que son las upgrades Y pues ir progresando Vean nada más Cuántas upgrades Tiene en estos momentos El señor Dark Y en relación A las que tiene Nice En estos momentos No estoy diciendo Que sean mediocre Las upgrades Que tiene en nuestro momento El jugador de Alfa X No, para nada Pero definitivamente El tener más upgrades En estos momentos Pues sencillamente Le va a meter todavía Más hype Al push que puedas hacer O a la parte defensiva Que se pueda llegar a hacer ¿No? O sea, en realidad Son muchas cosas Bien nada más Que desfachatees Ahí el buen Dark Trayéndonos ahí Un pequeño Uberlord ¿No? Este, de manera fatal Y esto va a ser Una sorpresita Porque se va a venir Por el lado derecho O perdón, izquierdo Con este ataque Y del otro lado Va a sorprender Con todo el mundo de Hydras Y probablemente Ese es el inicio De la primera partida He visto mucho Este tipo de veces En Dark También lo hemos visto Inclusive en Chiazel Así es que no me sorprendería En lo absoluto Que tratara de finiquitar Esta primera partida Con este intento de acero Atención Fíjense Está llamando la atención De todo este ejército Atacando O tratando de defender La tercera base Pero en realidad El apocalipsis zombie O el apocalipsis de Dark Viene realmente Por la plataforma principal Vean nada más Que desfachatees Va a denegar las tormentas Si o si Ya se le está metiendo Por todos lados Vean nada más Que exactitud de ataque GG Well played No más Damas y caballeros Bienvenidos a Light Shade Tenemos en la esquina Inferior derecha Jugando como Protoss De color azul Representando a Alpha X El es Nice Y tenemos en la esquina Superior Izquierda Jugando como Zerg De color rojo Representando a Dragon Phoenix Gaming Desde Corea El es Dark Si bueno ¿Quién tiene hambre? Yo la verdad Tengo mucha hambre Ay híjole Volví a cometer Un super fail Chicos No me traje Mi cantimplora de agua Y eso que tuve Tuve tiempo Tuve mucho tiempo F en el chat Por Enki Realmente No hay excusas Tuve hasta tiempo De sobra Y no traje el agua Demonios O mi bebida energética O mi café Así es que GG Por mi Pero bueno Cosas así pasan Y otra vez Hola Alex Storm First ¿Cómo estás bro? Bienvenidos Muy temprano Yo lo sé Todavía muy 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 temprano Pero pues Es el itinerario coreano Y si Hace mucha hambre Mucha mucha hambre Este No comí nada Y eso estuvo mal No traje mi agua Pero es Igual me da tiempo En el cambio de bloque Pero bueno Vamos a seguir mirando La partida Recuerden que esto se llama Into the Alpha X Pro Circuit Vean nada más que bonito Está nuestro logo Y pues bueno Vamos a ver Que nos va a traer Estos Grandes jugadores La primera partida Definitivamente Arrasando Dark Con esa Sinergia De manejo De tres bases De principio a fin Como les había mencionado Puede servirte para dos cosas Para defender de manera Super super grande O bien Para tener una iniciativa De juego Totalmente arrasante Como bien vimos En la primera partida Así es que yo creo Que la misión primordial De Nice Es sencillamente evitar A que llegue un juego Como Dark Es decir Que no prospere bien A una tercera base Porque definitivamente No lo va a impedir Realmente Dark Sabe como perfectamente Posicionar tres bases Entonces Las únicas reacciones Que yo veo viable Para el jugador Nice Es Que las tres bases Sean totalmente molestadas Y bien Que una cuarta base No prospere ¿No? Entonces Realmente ese sería Como que el punto Primordial para el jugador Protoss De tener chance De irnos a una tercera partida Porque de lo contrario Al tener tres bases En buena economía O una cuarta Todavía peor Pues definitivamente ¿No? La partida va a empezar A pintarse de color negro Para el jugador Nice Y no porque lo desee Sino porque la experiencia Nos ha dicho Que claramente Dark Es de esos jugadores De que tres bases Cuatro bases Por Dios Se vuelve totalmente imparable Entonces Pues yo creo que Eso lo debe de tener Totalmente apuntado El jugador de color azul ¿No? Para bien de él Porque no sería lindo El terminar arrasado Dos a cero ¿No? En este inicio De Sears Como ya mencionamos Ahí está ya la tercera base Ejecutándose O naciendo por parte De Dark Así es que Solamente es cuestión De segundos Vamos a ver De hecho Vamos a ver Si este men lo sabe Todavía no lo sabe Fíjense nada más Nice todavía no sabe De este Este suceso Que está pasando Bueno ahí Se está llevando ahí Un par de bases Por el otro lado Pues ya llegaron Los Zerlings Vamos a ver Que no hay nada Defendiendo Hasta este momento Que está llegando A la depta Ya está saliendo También el Oracle Buena respuesta Pero igual ahí Se llevó Cuatro trabajadores Cuatro a cuatro Vamos a ver El recuento De los daños Cuatro a cuatro Si en cuanto a trabajadores Se refiere Y cuatro Zerlings Bueno Pues así las cosas Chicos En estos momentos En este Into the Alpha X Pro Circuit Número cuatro Me complace Me emociona muchísimo Estar acá No saben Cómo me levanté El día de hoy Porque tengo Una oportunidad más En la vida Y también por venir A ver este tipo De jugadores Como Nice, Dark, Beyond Y BRG Y por supuesto Compartirlo con toda La comunidad Acá Latina de StarCraft Recuerden que tenemos Repeticiones en Facebook Gaming Días subsecuentes Para toda la gente Que igual les gana la almohada Y no los culpo Al menos aquí A la gente de México y Perú Que sigue siendo muy temprano Cinco y seis de la mañana Quizá para la gente De Chile y Argentina Un poquito más viable ¿No? Ocho de la mañana Que tampoco está tan mal Este Pues bueno Recuerden que en Facebook Gaming También nos van a poder Observar en un horario Un poquito más de Dios ¿No? Tipo once de la mañana Dos de la mañana O en su defecto A las cinco de la tarde Entonces un Pues un horario Pues más abierto Para toda la Todo lo que es el Aglomerado latinoamericano Para España está perfecto Pero lamentablemente No tengo tantos Followers españoles A lo mejor es Adiarta Celtia Y The Novak Son digamos los tres Que tengo Y que de repente Se pasean acá en el stream Definitivamente la VIP Es Celtia Celtia es así como Un corazón allá Hacia España Nuestra querida amiga Que siempre está acá Que de hecho es su Y que siempre tiene acceso A las mejores repeticiones De los proplayers Así es que Sí, para España Creo que es un excelente horario Y insisto Para toda la gente De Latinoamérica Que igual todavía están durmiendo Que están viendo Y se quedan dormidos Que puede pasar Pues recuerden que En Facebook Gaming En Enki Alexander TV Ahí pasamos las repeticiones Para que ustedes puedan Pues verlo de manera Un poquito más tranquila Vamos a ver ahí El asedio constante Por parte de Nice Está llegando Llevándose un par de trabajadores Pero ya hay movimiento Por parte del jugador De Dragon Phoenix Gaming Y esto es digamos Como el preludio De lo que se trae Entre manos Dark Es decir Ok, nos vamos limpios Dos a cero Vamos a ver Que tanto daño Puedo hacer ahora Con el arribo de las adeptas Al menos son tres Que están llegando Seis de daño No está nada mal Siete Ahí las reinas Tratando de taponear Todo este tipo de ataque Ocho nomás No estuvo mal Después de todo Ocho de daño No estuvo mal En lo absoluto Pero ahora es el turno De Dark De ser el agresor Y ya no ser el agraviado Vamos a ver Si puede abrir aquí Una brecha Solamente es una Es imposible pasar Ya tenemos doble Oracle Y una adepta Así es que todo tranquilo Ahí por parte de Nice Inclusive ya prosperando A tres bases Teniendo ya también La particularidad Del Twilight Console Tres puertas Así es que ya llegando A tres bases Bien nutridas Creo que ya es un panorama Todavía mejor Para el Protoss Porque el Protoss Recuerden que a tres bases Ya se empieza a hacer Como Superman Así de que ya no hay Kriptognita Ya no hay nada Tres bases Súper lindo Tener muchas puertas Tecnología y demás Qué mejor que una cuarta Yo siento que ese es El común denominador De Protoss y Zerg De tres a cuatro bases Ya es cuando se vuelven Totalmente imparables Pero bueno Dark está llegando Y otra vez Haciendo Pues toda esa presencia Que lo caracteriza Y a la par Fíjense A la par está teniendo Esta cuarta base Que es así como que El Fatality En contra de Nice Vamos a ver Ya lo está mirando Y si en efecto Decide pegarle Directamente al corazón De esta cuarta base Prefiere Fíjense Prefiere A este Arribar O efectuar El atraso De esta cuarta base Que ir a destruir Trabajadores ¿Por qué Enki? Porque sabe perfectamente Que cuatro bases Dark se vuelve Totalmente un dios Inmortal Entonces para tenerle Pues un poquito más De chance Y pelearle De mejor forma Es decir Ok Tú no vas a cuatro bases Vas a tres nomás Así es que bueno Eso es lo que Primeramente Podríamos decir Ya se viene La Roach Warrior Vamos a mirar un poquito Lo que son las upgrades Solamente está el Warp Para Nice Está cubriendo bien Los espacios Pero el detalle Es de que ya vienen Veilings Ahí en la parte de arriba Por doble flanco Y esto va a ser terrible Hermano Vean nada más Catorce Y sigue el daño Constante ahí Tratando de defender Pero el daño Pero el daño Ya se hizo El daño Ya es totalmente Una realidad Así es que pues Cataplum No hay nada más Que decir Esto sencillamente Se está yendo Muy mal Para Nice Vamos a ver ahora Si el recuento De los daños Veintiséis Trabajadores Veintiséis Y en resources Dos mil doscientos ochenta y siete Bueno Quien tiene hambre Dice Casi siete am En Perú Dice Alex Strong for Sí A las siete de la mañana De hecho también se me hace Un horario complicado A partir de las ocho y media Ya se me hace un horario Más de Dios Para ver Star Wars A las ocho y media Nueve Ya es un horario Como que La mayoría de la gente Está dispuesta a verlo Hay más difusión En las redes sociales Hay como que más Amplitud Como para Para que el público Vaya a ver Pero pues Eso ya no me importa En realidad Yo vengo acá Y feliz de la vida Con la gente que llegue Vean nada más Como está tratando de atacar Dark de ahí Tratando de defender Buena trampa de Stasi Sin embargo Sigue pegando Directamente Todo ese aglomerado Toda esa federación De reinas Toda esa federación También de Rabbayers Vean nada más Como está tratando De lidiar con este ejército Y pues nice Tratando de resistir Como Dios le dé a entender Tiene Warf Reason Sí Pero pues todo el aglomerado Defensivo Creo Es superior Sobre todo por la Rampak Donde le está peleando Atención Víngase atrás Tratando de hacer El último esfuerzo Sin embargo Defendiendo de manera Increíble Dark Tomando el segundo Punto a su favor GG's Well played Búmero El último esfuerzo S alguns